Queremos saludar a los compadrones que nos acompañan la banda de aquí de Soltefec Que ya están haciendo su acto de presencia Le mandamos un cordial saludito del Kevin Crayola Buenas muchachas y caballeros Hoy, Cumbia Kevin Loyola Queremos saludar al famoso patrón ¡Órale! Y esta noche Vamos a iniciar de esta manera Que todo el mundo se divierta, papá Señores Aquí comienza la vera pinche bomba Desde mi casa Vamos iniciando Venga con el chuki, con el chuki Venga toda, toda, toda Toda la banda hoy, papá Vamos iniciar Vamos iniciar Venga, 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 venga Para toda, para toda, toda La falta Vamos Que bale Que bale la banda Señores Vamos compensando esta noche Suave Que suave, bonito La vera, 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 vera ¡Venga la raposa, Mercedes Selena! ¡Qué vale! ¡Venga, Mercedes Selena! ¡Qué vino a llorar! ¡Eso! ¡Venga por su chaco! ¡Venga para el chan-chan-chan! ¡Eso, pozo chaco! ¡Todo lo chiquipafra! ¡Eso! ¡Vaílale, que baila el papá! ¡Esta noche es otra, venga suave! ¡Que suave! ¡Venga, doctora! Vengan a la bomba suena Esa noche, que baile Ya llegó el patrón, patrón Venga, toda la banda Llegaron los niños sin que hacer Llegaron todos, todos, todos Pero todos los famosos Vengan niños sin que hacer Que bailes son de pez Que baile para todas, para todas, para allá Pa' acá, pa' acá ¡Ah, bocho! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, bonito! Esa noche, solta, papá ¡Ah! ¡Así que cuente! ¡Así que suena la guayabisa! ¡De arriba, arriba! ¡Abre! ¡Abre! ¡Venga, ya, motiva, te motiva! ¡Eh! 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 ¡ Sabroso, dale, 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 eso Venga que le chupen, que le chupen, que le chupen Que la banda, que la goza, la va, toco, toco, toco Sa, 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 juega bonito Y así, así, venga Uno cabeceo, cabezón, cabeceo, cabezón Ya le vas a chupar su cuello Eso, eso La bomba suena Y como dice Venga la bajosa, Mercedes, Elena, Elena la Mercedes, venga chiqui Venga, venga, suena, suena, suena Eso, 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 venga como le hace chavo Eso, 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 venga chiqui, tuki, tuki, tuki Sabroso, vamos iniciando Así Y así comenzamos La vera La vera, la vera, la vera, guayabilla Eso Venga Que baile la Mercedes, que baile la Mercedes Venga, venga chico Esta noche empezamos Lleguenos a más Llegaron pa' la banda, venga, el bafoso chiqui, chiqui No, 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 no Llegaron pa' la Y no Te vas, leас, el soplo chico Algo Da Quiero que baile la Mercedes Venga, llegamos Todos los bafosos para el tío, para el tixi, tuki, tuki Llegó el bafoso tío, el tío Tien All the Todos los bafosos chiqui, 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 tuki Chicos, vengan todos los callejos La patata que te viene a presente Se te con la mera guaya, 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 guaya Así que suene ¡Vamos! Y toma la patata Ya te salto pa' allá Venga bien compadre, pico, padre, pega Porque siempre andamos Tanto de que hablar ese Llegó la patata Toda la patata de hastaño Esta noche a representar Se da Cerdán y beca sabrosito sin amor Toda la banda que recorre Toda la región Beca para la patata porque así recibo Beca, el oro, el loco El papá se está borando bien la patata Beca para la pequeña Isabela Beca para el memo, Luque Chalanzote Ya que con paposo, el chino Toda la raza loca, papá Leve, Chobi Beca de este larga, el sabor la patata Beca para la pache, para el feliz Toda la banda que suena serán El paposo El tatamanión Y su cara a voz Adiós Para el visa El, no, si Beca Toda la banda beca Desde el centro Con la beca Toda, 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 toda Todos los mapos Los angelitos Del imperio Y se prepara siempre con la pera Con tu cuya Con tu cara y tuya La Una Y así que suene Y cómo andarse el guagua, guagua, guagua ¡En guagua! ¡Que byca para los guaguas, papá! ¡Ah! Y te suene ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que la voz se lo va tú! ¡Eso! ¡Eso! Chúpale, 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 papá, papá Eso ¿Cómo se llama? Agotiza ya se va ¿Ya se va? Se va la rola Venga, botito Último Último cachote ¿Qué va a ser? Venga, viejo, tito, papá Sa, sa, sa Que vaya, botito Que vaya en la guayabilla Venga Cumbia persa, sa, sa, que vale, venga la cumbia persa papá Que suele bonito, venga la cumbia persa, que así que suele Y como que le chupa su cuello, saca, saca los camotes, saca los camotes ¿Cómo dice? ¿Y qué pensabas pollo? Que era pelada, pues no ese, sigue siendo peluda Ya llegó todo un barrio, en la cuasta, 100% sonido, la bomba y el patrón La bomba suena, toca el cumbia papá, y que suena la ventrisa Así, así, todos los famosos, llegaron los famosos, Nachos, Nachos Venga todos la patota, venga todos los caballos, venga para Hoy te partes el famoso, el cocho, el cocho para el cocho Venga toco, toco, tocale, que tocale, que tocale papá Sa, 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 venga botito, así, así, vale cabiseo Ah, medio chuki, uh Y como se motiva papá, ah, ah, baile Vaya, 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 chupale, ah, taca, taca, ah Saca cachaguao ese, ahora de pinche cuello Por qué te ha vestido de chuki Ay, güey, qué paposo pollo ¿No te ha visto la italiana? Ay, uh, uh, uh Viene para el pollo, para el pollo, 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 pío, 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 pollo, pollo Ah, ay, güey, ya se va, ya se va Ah, ah, bien, patro Oh, la goza Con la cumbia, papá Sí, señor Ya se va Se va la roda Agotiza, ya se va Las bandas pesan Todos son de fe Ya bailando Gozando El gato toque al mundo, papá Ah, ah, ya se va Ya se va Se va Agotiza Se van las rodas, rolas, protecciones En pupas, en pupas, pupas, pupas Eh, eh, ya se va Agotiza y se va el primer te va de...